Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Con la frenteta citurna, la mirada sin fulgor camino por la vida y en mi oído va tu voz Dice adiós que para siempre me dijiste aquel día cuando te hieles colmaste, este es mi calis fatal Con tu olvido me has brindado estas penas tan amargas Con tu olvido me has brindado estas penas tan amargas Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos